Súper emocionada de poder otra vez enfrentarme a Samuel Olmo y a Yesenia Ruiz, pero específicamente de Yesenia Ruiz. El desempeño de ella ha sido excelente, me ha sorprendido mucho su avance dentro del RIN y de hecho fue la estudiante que más rápido se ha graduado de Spiritus Progressing Dojo. Natalia es una persona con mucha experiencia que ha hecho lo que muchas personas no han podido hacer, que es mantenerse como la cabeza en esta escuela, le ha ganado a todas las luchadoras, a todas las mujeres que han venido, hasta hombres realmente, ha dado muy buena cátedra, pero yo en dos meses hice lo que ninguna otra mujer pudo hacer, que fue ganarle a Natalia, eliminarla en la Copa Vikingo, y yo sé que ella tiene que tener eso en su corazón porque está sintiendo la presión. Natalia Pérez, hijo de Dima Manoa Academy, es un súper placer poder hacer esto y poder hacerlo en nuestra casa en Spiritus Progressing Dojo. Y la verdad estoy muy feliz, tenemos el mismo micrófono conectado, estamos hablando, lea la cámara y estamos muy emocionados. Pero no solamente quiero hablarte de una lucha en pareja mixta, sino que quiero hablarte que vuelva a enfrentarme al arquero Samuel Olmo, uno de los luchadores con más capacidades y habilidades y herramientas que tiene, no solamente Puerto Rico, sino que el mundo completo. Y Spiritus Progressing Dojo se basa en competencia y en unos valores. Y ahora mismo yo sé que tanto el arquero como Enigmita tienen sus ojos bien puestos en el campeonato del atleta a mano. Así que esta lucha nos va a ayudar a posicionarnos de camino al campeonato. Lamentablemente tendremos que volver a luchar con ella, pero va a ser tremenda lucha de igual manera como la que vieron anteriormente, esta va a ser mejor. Me encanta poder tener esta experiencia de poder compartir el ring con mi pareja, hijo del enigma y poder seguir conociéndonos más, no solamente fuera del ring, pero también dentro del ring. Es algo bien emocionante, algo súper cool, que me va a encantar seguir trabajando eso. Y obviamente que ustedes sigan viendo qué es lo que podemos crear allá adentro. Yo de hecho voy a fregar hoy. Eso, muy bien, muy bien. Nosotros somos equipos desde hace mucho tiempo y ellos empezaron los otros días, son unos niños que están ahora en la lucha libre. Sí, están dando de qué hablar, son muy buenos. Creo que estamos de acuerdo con eso. Pero si con una cosa nos quedamos en esa lucha pasada, fue que no obtuvimos la victoria. Pero en este 24 de septiembre yo creo que eso es lo único que nos falta. Y es lo que nos vamos a llevar ese día, la victoria. Y ¿sabes qué? Porque yo necesito esa victoria, Joel. Esa victoria me va a posicionar a mí en ruta al campeonato máximo de Espíritu Pro Wrestling Dojo y yo no puedo perder esa lucha. Y yo entiendo que aquí mi compañera tampoco quiere perder ese día porque no se va a quedar con lo que pasó en el evento pasado. Yo me voy a posicionar como la cara femenina de Espíritu y hoy no se va a encaminar a ese campeonato. Bueno, éxito, obviamente, sé que vamos a poder hacer algo espectacular ahí. Vamos a darle un buen, buen encuentro a los fanáticos. Y estoy emocionada de poder trabajar con ella otra vez. Y que va a dar mejor, honor a cada uno. Eso. Que no se confíen. Yo quiero una lucha mejor que la que dimos. Yo estoy segura de que nos vamos a llevar la victoria. Pero realmente quiero que no la pongan difícil. Lo único que nos falta es obtener la victoria. Este 24, que fue lo único que no tuvimos en el evento pasado porque la lucha fue muy buena. Y este 24 va a ser mejor.